... Podemos asistir a un partido donde al final con mucha tranquilidad... Lo de la tranquilidad será por los últimos 30 segundos o algo por el estilo, porque la verdad es que fue un partido donde sabíamos que no iba a caber otra cuestión que ganar para tener aspiraciones lógicas y claras de permanencia. Eso también trae como consecuencia seguramente muchos nervios por parte de todos. Pierdes quizá ocasiones claras para marcar y para encarrilar definitivamente el partido. Ellos también tienen un muy buen equipo y han tenido sus ocasiones. Y bueno, al final lo que todos estábamos esperando se produjo y esa tranquilidad, pero ya digo, de los últimos 30 segundos o un minuto como mucho, porque no daba para más ni el resultado ni tampoco el tiempo ni el marcador. Por eso hay que celebrarlo, porque quedan seis puntos de oro los que hay que disputar. Vamos a ver también los resultados de los demás en el día de hoy y mañana. Y eso va a jugar también un papel muy importante en lo que después pueda suceder. Pero de entrada estamos en este momento por encima del Zaragoza y pensando que pueda seguir siendo así durante todo el fin de semana. Esperemos que así sea, ¿no? El 2-0 nos da forma una presión a la Romareda. No sé si espera algo positivo de ese partido. Como si siempre lo esperas porque el Atleti es un grandísimo equipo, ¿no? Aquí lo demostró bien, empatamos, pudimos perder y pudimos ganar las dos cosas. Y tiene un equipo que además ha ido a más en la competición. Ha tenido épocas muy flojas, quizá derivadas del esfuerzo que había realizado el año pasado y este año mismo en competiciones europeas y tal. Pero yo creo que ahora mismo está muy bien y que todo hace pensar que puede darse un resultado favorable a los intereses de ellos, porque en este momento todavía no están matemáticamente salvados de la posibilidad de la permanencia de la categoría, del descenso. No están salvados. Y sobre todo porque tienen un muy buen equipo y confiamos en que vayan a hacer un gran partido. Crecí, una victoria importantísima, obviamente, pero un poquito empañada por el gesto feo que ha tenido. Bueno, yo me voy a quedar, la verdad, con el resultado. Es tan importante, tan importante, que todo lo demás es una lástima. Efectivamente, que se hayan producido esas escenas. Pero primero vamos a saber exactamente qué es lo que ha podido ocurrir. Porque yo, la verdad, vengo directamente del palco. No tengo información directa de los acontecimientos. En cualquier caso, seguro que está mal. Pero vamos a quedarnos con la parte positiva, porque en este momento es que lo que no podemos es dividirnos. Es decir, las razones que sean, por positivas, por duras que sean, lo que tenemos es que estar unidos y es que buscar, no dar ni un solo ápice al rival, al enemigo, porque necesitamos todos los esfuerzos nuestros y mucho más. Por eso no podemos despistarnos en ese aspecto, fuera de que los actos que no son y que son reprobables, hay que reprobarlos y que, por lo tanto, tiene que tener su sanción, si es que efectivamente lo merece. Pero que el árbol no nos impida ver el bosque. Cuando usted decía, hay dos meses que van a tener tranquilidad, que esto puede cambiar, bueno, el último partido, el Deportivo Chegan vivo con todas esas vociaciones. Yo me acuerdo de, bueno, de haberlo dicho muchas veces, pero de forma muy especial la noche que Domingos nos dijo que se iba. Le dije, mira, yo creo que te equivocas, porque esto todavía va a dar muchas vueltas, los partidos que hemos pasado y que vamos a pasar, pues efectivamente nos sitúan en una posición muy complicada, pero yo decía en ese momento, pero piensa que un equipo que ahora mismo no se cuenta con él y que yo creo que lo va a pasar muy mal va a ser Osasuna, ¿no? Y mira por dónde efectivamente se produjo, pero bueno, no es que sea ningún acertijo, ninguna casualidad, es porque al final los calendarios los tenemos que jugar todos y a veces, por las razones que sean, porque ya no son tan importantes para unos como para otros, los partidos cobran dimensiones distintas. Pero Osasuna y nosotros estoy seguro que vamos a tener que decir muchas palabras sobre este particular y nadie podría descartar en este momento, pues qué sé yo, hasta un triple empate Zaragoza-Osasuna-Nosotros, o sea, esas cuestiones que dan lugar a que tengas muchas ilusiones por salvarte y que al mismo tiempo sepas que es muy difícil también porque los mismos pensarán los demás. Presidente, cualquier sanción disciplinaria... No vamos a hablar sobre ese tema, sobre ese tema ya hablé de lo que tenía que decir, no voy a decir no, 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 esas cuestiones primero vamos a saber lo que ocurrió, porque vamos a ver, vamos a ver lo que pasó, que no lo sé. Por último, ¿está el club en disposición de hacer algún esforcillo para que vaya gente al Estadio de la Rosada de la Málaga o no? ¿Tú qué crees? Pregúntale a los administradores concursales. Bueno, gracias. Bueno, estoy aquí, vamos a agarrar un pañuelo, porque si no a ustedes es como bandida, escaparse, se me escurra de ver. Es el único presidente que hace siempre declaraciones, pase lo que pase al término de los partidos. Eso es cierto, bueno, también así lo agradecemos. O que yo voy a decir, que faltan dos partidos para rematar a Liga, pero en los despachos deportivos también se trabaja un proyecto de futuro. Sí, pero en este momento lo único que estamos es pendientes de la salvación, de estar centrados en eso, de que todo el mundo piense en eso y que olvidemos el pasado y volvamos al amor. Es decir, cualquier detalle que pueda significar división en este momento es malo para el club. Y por lo tanto yo lo tengo que destacar en ese sentido, porque es lo que le pido a toda la afición, que está no de 10, está de 100. Pero que si hay, en este caso, que parece ser que lo ha habido, yo en nombre de Nelson también le pido disculpas a todo el mundo, pero que nos demos cuenta de que lo importante es exclusivamente en este momento el deportivo. Después ya se verán los temas particulares. Y si hay que pecar algo, pues bueno, que sea con ilusión. Gracias.